Buenos días. Sí, por la mañana, buenos días. Buenos días a todos en Grupo Fórmula. Bueno, publica hoy el Universal, el Universal no, el Financiero, publica una encuesta de seguimiento rumbo a la elección presidencial. Faltan, pues de hecho, faltan cuatro meses. Febrero, marzo, abril y mayo. El primer domingo de junio, que es el domingo 2 de junio, se estarán llevando a cabo las elecciones. Y en esta encuesta presidencial, Claudia Sheinbaum mantiene una sólida ventaja sobre Xochitl Galvez, porque 16 puntos es una muy buena ventaja a cuatro meses de las elecciones. Para ganar Xochitl Galvez, necesitaría recuperarle más de cinco puntos cada mes a Claudia Sheinbaum de manera consistente y Claudia Sheinbaum permitirlo. Claudia Sheinbaum tiene 48% de la intención de voto en esta encuesta nacional y Xochitl Galvez 32%, 32% y Jorge Álvarez Maínez marca un 10%. ¿Qué dicen estos números? Claudia Sheinbaum está más o menos en los niveles que tenía en octubre. En octubre tenía 46% de la intención de voto, subió a 50% en noviembre, llegó a 52% en diciembre y ahora cae y pierde cuatro puntos, tiene 48% de la intención de voto. Xochitl Galvez pues se mantiene en un rango ahí por donde ha estado, desde octubre ha subido un poco, tiene 32% en la intención de voto, esto es ligeramente superior al 31% que tenía en noviembre, en diciembre perdió un poco, bajó a 30% y ahora está en 32%. Aquí la pregunta es ¿por qué no despunta, por qué no sube más la campaña de Xochitl Galvez? Como sea, los cuatro puntos que pierde Claudia Sheinbaum más los dos que gana Xochitl Galvez, le permiten recuperar seis puntos que para ella son el oxígeno, quizá el oxígeno que necesitaba en el mejor momento, empezarán a decir que si mantienen esta tendencia va a acabar ganando la elección por ocho puntos, cosas y cosas que se hacen con las encuestas, pero como sea Claudia Sheinbaum pierde en la encuesta del financiero, después de venir ganando puntos, tiene 48%, Xochitl Galvez sube un poco, dos puntos, pero se mantiene en un rango cercano al 30%, y Jorge Álvarez Maínez mantiene a grandes rasgos los números que tenía Samuel García, Samuel García quien decía y quien dice, de manera que no es cierta, que ya había alcanzado, que habían tomado el segundo lugar, en esta encuesta, la encuesta del financiero, tenía 7% de las intenciones de voto en noviembre, 7% en diciembre, y Jorge Álvarez Maínez sube esa intención de voto a 10 puntos. Entonces, concluyendo, Claudia Sheinbaum 48, Xochitl Galvez 32, Jorge Álvarez Maínez 10, y las personas que no han definido su voto, los indefinidos, 10%. La encuesta del financiero dada a conocer hoy. Y yo creo que, Ciro, ahí, salvo algunos comentarios quizá más entrados al fondo, a la crítica dura, pues diría entonces que las intercampañas, porque terminan las intercampañas, o por lo menos uno de los meses de las intercampañas, que es enero, pues entonces no son tan inútiles, ¿no?, para poder mandar un mensaje, porque sí hay variación en los números, ¿no? Ahí está lo que estás presentando, que tiene el economista, perdón, el financiero, ¿no?, donde le quita cuatro puntos a Sheinbaum, o por lo menos pierde los que tenía en relación a diciembre, y Xochitl gana dos, bueno. Y el caso del discurso quizá de la inseguridad de Xochitl, probablemente sí haya estado permeando, poquito, pero haya estado permeando. No quedó sin movimiento, no quedó inerte, como habíamos visto de noviembre a diciembre, prácticamente sin movimiento, hay movimiento enero, pues entonces quiere decir que algo hizo en favor de ella, así sea poquito el tema del discurso, ya no serían esos 18, 1 y 20, estarían en 16, pues no me parece malo como para arrancar el año, vamos a ver entonces lo que resta de febrero, ¿no? Si esto es la estrategia, como dices, tendría que subir más, siempre y cuando la estrategia de campaña de Claudia Sheinbaum, pues lo permita, ¿no? No, y a ver qué pasa este mes, porque el mes de febrero, porque no hay campañas, no hay campañas, pero hay movimiento, no hay campañas, pero sí hay encuestas, no hay campaña, pero sí hay actividad de los candidatos, de las candidatas, entonces, bueno, pues Claudia Sheinbaum. La ventaja es muy grande, esto yo creo que esta encuesta, creo que en el flanco de Xochitl y Galvez se va a tomar como una victoria, pues sí, recuperan 6 puntos, son muy buenos, pero siguen estando 16 puntos abajo, que es muchísimo, faltando 4 meses para la elección. No sé cómo lo toman el equipo de Claudia Sheinbaum, todavía en su discurso de cierre de pre-campaña hace 10 días, fue el jueves, hace dos semanas, hace 10 días, decía que ninguna encuesta tenían menos de 20 puntos, lo cual no era exactamente así, pero bueno, pues ahora tendrán que convivir con una que les da 16 puntos de ventaja, lo van a tomar mal y van a descalificar al trabajo del financiero, o por el contrario, creo, van a decir, es una ventaja cuando menos, en esta encuesta que junto con la de México Elige, que se dio a conocer que a mediados de enero, México Elige tiene a Claudia Sheinbaum con 11 puntos de ventaja, ya son dos encuestas que marcarían a Claudia Sheinbaum con una ventaja menor a los 20 puntos. Y en el equipo de Sochil Galvez, pues supongo que la van a, supongo que van a celebrar este trabajo dado a conocer hoy por el financiero, que por cierto es una encuesta telefónica a mil personas, aplicada en, levantada en dos momentos, un primer momento hace dos semanas, el 12 y 13 de enero, y la otra el viernes y sábado, 26 y 27. ¿Qué de este trabajo? Y no estaría tan distante lo que tú acabas de decir, sino que tendría que sumar mes a mes más o menos 5 puntos la campaña de Sochil, pues aquí suma 6. El primer mes ya lo sumó. Bueno, hasta ahora que la repita 4 meses... No, por eso tú dices, así tendría que ser, Bueno, pues el primero ya está, el primero ya está para ellos, 6 puntos. Está bien, la cosa es que se ponga interesante también la elección, ¿no? Bueno, y Jorge Álvarez Maínez, Jorge Álvarez Maínez con esta encuesta en la mano, puede decirle a sus compañeros, naranjas, al Movimiento Ciudadano, que marca mejor que Samuel García. Sí. Samuel García, repito, quien inventó eso de que iba en segundo lugar, que ya había alcanzado a Sochil Galvez, pues no. En la encuesta del financiero, Samuel García estaba 25 puntos abajo, 23 puntos abajo de Sochil Galvez. Hoy, Jorge Álvarez Maínez está 22 abajo de Sochil Galvez. Así las cosas, rumbo al 2 de junio. Hijo, nada más, en el caso de Jorge Álvarez Maínez, conste que ya lo conocimos, conste que lo hemos escuchado, específicamente en el rubro de él, tienen una opinión favorable, 13%, desfavorable, 36%. Ahí está, tiene, creo que un gran margen para crecer. El crecimiento difícilmente lo va a alcanzar para meterse y pelear la presidencia de la República, pero ese 10% debe tener saltando de felicidad a Movimiento Ciudadano, con un candidato un poco conocido y que conocimos hace dos semanas, hace dos semanas, cuando se lanzó la candidatura de Jorge Álvarez Maínez. Bueno, pues nos vamos a pausa, mucha más información. Claudia Sheinbaum, la encuesta del financiero, 48%. Xochil Galvez, 32%, Jorge Álvarez Maínez, 10%, personas que no han definido su voto, 10%.